Bueno, creo que para todos los equipos como nosotros que estamos ahí, los tres puntos son muy importantes. Creo que hemos salido muy enchufados en el partido y hemos hecho media hora fantástica, ¿no? Con un segundo gol de la fiesta duro. Cuando se ha dado la mentalización, imagino que los 10 primeros puntos, el día tributabas. Sí, yo creo que en muchos partidos hemos empezado igual. Luego está la definición, no está el gol, con lo difícil del fútbol, que entre o que no entre. Pero lo importante es crear las ocasiones de gol y buscarlo desde el principio, que pase el tiempo y que no pasen 15 minutos y que no haya chutado la futeña. La exclusión de Rupert, ¿consideras que supera experiencia, que debe tener más de luchos para superar ese tipo de ruedas o ganas? Bueno, yo creo que Rupert iba un poco acelerado siempre en las entradas y lo ha pagado caro, ¿no? Sí, porque es el que le sirva de experiencia, pero la verdad es que Rupert ha hecho un buen trabajo, pero lleva un poco demasiado rápido, ¿no? Bueno, el equipo tiene la oportunidad de acabar la primera vuelta por encima del 21, ¿no? Un 21 punto, por eso la meta de 42, ¿no? La de Valencia es una buena oportunidad de dejar parte del trabajo de la segunda vuelta, ¿no? Bueno, nosotros, en línea general, tenemos que recibir en casa a la mayoría de equipos que van a estar con nosotros, ¿no? Bueno, hemos recibido a todos los equipos grandes que están puntuando fuera de su casa, como Sevilla, como Valencia, Madrid, Barcelona, etcétera, Mallorca, y ahora mismo la segunda vuelta en casa está diferente, ¿no? Nosotros los tenemos que intentar ahora el próximo partido, ¿eh? Ahora tenemos 20, que es una bonita cifra, pero vuelvo a repetir que hay que ganar partido partido, punto a punto, que está muy difícil para todos.